Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva idea de planificar tu eclipse. Mi nombre es Carolina Ortiz y hoy veremos los tamaños del Sol y la Luna. Para que se produzca un eclipse total de Sol, además de las distancias entre el Sol, la Tierra y la Luna, otro aspecto muy importante son los tamaños de estos cuerpos. El Sol, que tiene un diámetro de 1.3 millones de kilómetros, es 400 veces más grande que la Luna, que tiene un diámetro de 3.473 kilómetros, pero el Sol también está 400 veces más lejos. En consecuencia, el Sol parece tener el mismo tamaño que la Luna, permitiendo que esta última pueda cubrir completamente el disco solar, permitiendo un eclipse total. Esto significa que estos objetos tienen el mismo tamaño angular. Pero, ¿es un tamaño angular? El tamaño o diámetro angular es una medida angular que describe el tamaño de una esfera o círculo desde un punto de vista dado. Por ejemplo, el Sol desde la Tierra tiene un tamaño angular de 0.5 grados. En cambio, si pudiéramos ver el Sol desde Mercurio, su tamaño angular sería de 1.4 grados, bastante más grande. Una forma de medir el tamaño angular de objetos es con nuestra mano. Con el brazo extendido, podemos medir ángulos aproximados de 10, 20, 5 y 1 grado. Gracias por vernos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y así planificamos los felices juntos. Adiós.